En Yerba Buena seguimos reordenando el tránsito para mejorar la circulación y la seguridad de nuestros vecinos. Dentro de un plan integral pusimos en marcha diversas acciones para que transitar por la ciudad sea cada vez más eficiente. Cuidémonos entre todos. Respetemos las normas de tránsito. Yerba Buena, el jardín de Tucumán.